Seguimos en redacción abierta, por si te prendiste a esta hora, estamos en nuevo horario por Canal 10 todos los días a partir de las 20 y lo decimos recién, nos vamos a asomar a la temporada teatral de Carlos Paz, que tuvo estrenos, pero que también tuvo suspensiones y cancelaciones porque el COVID está afectando en todos lados, también lo hace en Carlos Paz, vamos a saludar ya al productor teatral Miguel Pardo, ¿cómo te va Miguel? Buenas noches. Martín, ¿cómo estás? Bien, estamos por acá con Diego Caniglia, con José Buzaniche para charlar un poquito sobre lo que se vivió este fin de semana y sobre lo que se viene, decía yo, algunos estrenos, pocos, otros que se suspendieron, también algunas suspensiones, pero bueno, ¿cómo avizarás la temporada? Una temporada que, si bien está nutrida, tiene muchas obras confirmadas, pero se viene complicada con el panorama COVID, ¿no? Mira, es complicado, no solamente el teatro, es complicado el mundo y todas sus actividades, ¿no? Lo que pasa es que el teatro es un negocio mucho más visible, más expuesto, por lo tanto, es noticia decir, se suspendió una obra de teatro y no es noticia decir, se cerró un restaurante, por ejemplo. Este, cuando, digamos, que si hay un contacto estrecho en un restaurante, no sé si debería cerrar un restaurante o cambiar todo el personal y seguir trabajando. Esas son las zonas grises que tiene esta pandemia y, bueno, por ahí las decisiones que se toman con respecto a la misma. Lamentablemente, las obras que se suspendieron, aparentemente son por algún caso estrecho o por algún caso positivo dentro del elenco, que no se ha podido quizá suplantar o reemplazar, pero bueno, lo lamento con mis colegas, pero, bueno, hay que, en estas cosas hay que tener muchísimo cuidado. Yo lo remarqué con todo mi personal, mira que son más de mil personas, entre técnicos, vestuaristas, acomodadores, orientadores, bolesteros, camarógrafos, marketing, y los mismos artistas, y los mismos bailarines, los ensambles de las obras que son de la gente que ustedes ven atrás trabajando, atrás de la figura principal, ¿no? Tienen prohibido, pero prohibido, terminantemente prohibido reunirse con gente, con gente, festejar, ir a lugares sin pedir autorización, porque eso después puede que llegue a afectar la misma actividad. Entonces, hoy no solamente es cuidarnos en la actividad que estamos ejerciendo, sino es cuidarnos en el después de esa actividad. Imaginate que en el teatro un artista está dos horas, pero en su vida normal están las otras 22. Entonces, si yo no pongo como regla el cuidado fuera del escenario, puedo correr riesgo que alguno contraiga, porque no es madera, pero que alguno contraiga el COVID fuera del escenario y que después yo tenga que suspender el show. No sé si se entiende el concepto. Bien. Miguel, tengo una consulta, a ver si nos podés ayudar a hacer un poco el mapa de la temporada. ¿Cuántas obras hay en cartelera hoy en Carlos Paz? ¿Cuántas han tenido que postergar sus funciones? Un poco para entender el impacto del COVID en el teatro, ¿no? Mirá, no sé cuántas obras hay o cuántas obras debutaron. Dentro de mi igreja tengo, entre las obras que están de manera permanente, las que debutaron, las que están debutando y las que van a debutar, 26 espectáculos van a exhibir en Villa Carlos Paz. Estamos contando los musicales, las bandas de rock, el cuarteto, bueno, los tipos de música, los unipersonales, los mega shows como extravaganza, los shows humorísticos como Gordillo, que debuta hoy, Pailos, que debutó el sábado, Marcos Antideros, bueno, el Negro Álvarez, que debuta el miércoles, o sea, ahí hay, yo tengo como 26 espectáculos, más los espectáculos que agrego en Altagracia, más la temporada en febrero que se va a tirar en Córdoba, capital. Entonces, no, la verdad que no sé hacerse esa cuenta, si hay tantos espectáculos, superviaron tanto hasta el porcentaje, no sé, porque hay muchos de los espectáculos que iban a debutar y que creo que no debutaron o pasaron el debut para más adelante por un caso. Entonces, no sé, la verdad no sé. Bueno, pero ¿con qué expectativa? Por lo menos para enero. ¿Qué te imaginas? La expectativa es la misma que tenés vos, que tengo yo, que tiene todo el mundo. O sea, acá lo que todos queremos es trabajar y para eso la expectativa la apostamos en la preproducción. Bueno, imaginate que un show como extravaganza, por nombrarte un show, se prepara cinco meses antes. Hace cinco meses no estábamos hablando de lo micrófono, no hablábamos de lo micrófono, no hablábamos de aforos, no hablábamos de... No hablábamos, no era el tema, digamos, el tema primordial. Hoy los shows están lanzados, los espectáculos publicitados, los artistas contratados, las casas pagas, la publicidad lanzada. Entonces, hoy la expectativa, obviamente tenemos una muy buena expectativa por la cantidad de gente que ha reservado en Carlos Paz, y no solamente en Carlos Paz, sino en los pueblos vecinos, incluso en Córdoba Capital, gente que no ha podido llegar, alojarse donde quiere en Carlos Paz, se aloja en Córdoba Capital en zona norte y va a Carlos Paz en 20 minutos. O sea que la expectativa es buenísima. Entonces, para que esa expectativa se cumpla, tenemos que ser extremadamente responsables con los controles y cuidar a la gente, sobre todas las cosas de la gente, me refiero no solamente a mi artista, a mi trabajador, sino al espectador, como lo hicimos el año pasado. ¿Ustedes se acuerdan del año pasado que no había vacunas? ¿Cómo abrimos los teatros con un 50% de aforo? Y no hubo ningún problema. Es más, hubo más de 1.500 felicitaciones en las redes del mismo espectador, de nuestro cliente, de la forma que operamos y que aplicamos ese protocolo. Eso es cuidar, eso es cuidarse, eso es decir, vengan tranquilos al tierno porque el teatro es seguro. O sea, no hay una actividad que contagia. La actividad no contagia, hay una actitud que en la actividad que sea, cuando no se cumple, puede correr riesgo de contagio. Y eso es muy importante que la gente lo sepa. Miguel, hablando de expectativa, se esperaba antes de todo esto y del rebrote de Omicron, una temporada previa o similar a la prepandemia. Con lo que has visto hasta ahora y con el movimiento que se ve en Carlos Paz y en las sierras en general, si no pasa nada raro, ¿crees que se puede llegar a cumplir? Mirá, yo creo que se va a cumplir la expectativa. De hecho, si vos ves la apertura, por ejemplo, de Estravaganza, en la apertura del juego de Carlos Paz, en la apertura de Confradilísima, fueron, las cifras fueron mejores que aquella temporada, que la histórica de Carlos Paz, por ejemplo, en el 2012, la primera función superó en 150 personas, lo que fue la primera función de Estravaganza en el 2012, lo cual me marca una tendencia de que vamos a tener un número, un número récord de espectadores en ese show. Está bien, el show es una bomba tónica, es el doble que el primero, la gente sale realmente, mucha gente sale emocionada, llorando, diciendo cómo pudieron hacer esto, bueno, está bien, tiramos toda la carne de las adorzadas de ese show. Pero si voy a otros espectáculos, como Cocodilísima, como el juego de Calamar, como el juego de Carlos Paz, como el mismo Flaco Paz, en los que debutó el sábado, las cifras fueron superiores a la de la temporada 2020, a la del verano 2020. Y obviamente mucho más superiores a la del verano pasado, porque el verano pasado estábamos con una fuerte 50%, o sea que yo la comparo con el verano anterior al verano pasado. Y estamos en cifras, pero por encima lejos, o sea que la gana, las ganas de que la gente venía al teatro, está el control y el sistema de seguridad, y el sistema de protocolo lo tenemos, porque ya lo practicamos muy fuertemente el verano pasado, donde no había gente que tenía todas las vacunas. Imagínate hoy con dos vacunas, según entiendo el Omicron, no te lleva a una clínica, te deja en tu casa. Y no es poca cosa, ¿no? No es poca cosa en comparación de lo que teníamos que vivir el año pasado. Miguel, con ese panorama que decías, y hablando sobre eso de la vacunación, ¿hay alguna que otra obra que anunció, no recuerdo cuál ahora, que aplicar algún tipo de descuento a aquellos que presenten el pase sanitario? Si bien el pase es para lugares que tengan grandes convocatorias de más de mil personas, pero digo, ¿hay como un consenso de incentivar eso a través de descuentos en las obras de Carlos Paz? Lo digo en el caso tú, porque tenés muchas obras, como también de las otras obras, digo, ¿se está charlando algo de eso? ¿Como para seguir incentivando más cuidado? Yo te hago una pregunta a vos y a Diego y José, creo que están con vos, ¿no? Sí. Te hago una pregunta. Si vos tenés una dosis, y yo te digo, veníte a ver, qué sé yo, un espectáculo mío, veníte a ver, el que vos quieras, elegí uno. Y si te pones la segunda dosis, te hago un descuento, un 10%. Vos te pones la segunda dosis, por ese 10%, te la pones porque tenés que cuidar tu vida, que es lo más preciado. Explícamelo. No, está claro. Y bueno, entonces no me... 10% es poco, pensé que iba a decir 20% por lo menos. Estas cosas... Podría ser un 20%, como dice el compañero acá también. Pero claro, pero eso, tengo que poner cuidado, tengo que poner las dos dosis, las tres dosis, o las que nos marque el gobierno, ¿no? Que es la que nos provee de la única espada que tenemos para defendernos, de este gran enemigo, que es el COVID. Lo tengo que poner, sí o sí. Si yo te tengo que... Está bien, pero digo, cuando se empezó a aplicar el pase sanitario... Miguel. Déjame terminar, déjame terminar. Yo te tengo que incentivar, con un descuentito, para una segunda dosis, el que... A ver, es todo válido, porque en realidad el objetivo es que todos estemos vacunados, que es como estamos, o la gran mayoría. Pero, no sé, creo que no necesitamos ningún incentivo para vacunarnos y para cuidarnos, ¿no? Se vio el efecto, por eso te lo pregunta, cuando se aplicó el pase sanitario, se vio, digamos, realmente el efecto, pero está bien, está claro el punto. Si tuviera que hacerlo, lo hago. Lo hago, obviamente. Y si el gobierno de última vez dice, sí, bueno, hoy tenemos los lugares que tienen más de mil personas, les pedimos el pase sanitario. Perfecto, lo hago. Si el gobierno mañana dice, mira, los lugares que tienen más de 500 personas, les pedimos el pase sanitario. Listo, lo tendré que pedir en algunos tiempos, que tengo más de 500 personas. Ahora, ¿qué me importa a mí poder pedir algo? ¿Qué? Con un fin de protección, de cuidado y que es un buen fin, ¿no? Pedir un pase sanitario para que todos los que estén en el lugar estén tranquilos. Me parece bien. Miguel, están hablando con la provincia, con las autoridades sanitarias de la provincia para ver, bueno, cómo sigue la evolución de esta variante de COVID, pensando en que a lo mejor la provincia puede tomar nuevas medidas de restricción. ¿Ustedes están dialogando con el gobierno, por eso? Siempre hay comunicación, siempre hay comunicación. Y lo que siempre sale de lo mismo que pasamos el año pasado de parte de la provincia, es muy buen sentido común, muy buen sentido común. No solamente en el rubro nuestro de teatro, sino en todos los rubros, o sea, gastronomía o reuniones o diferentes rubros. Siempre estamos hablando y siempre vamos a apoyar lo que sea de una medida que socialmente nos haga bien a todos, ¿no? O sea, no vamos a, por lo menos desde mis teatros y mis producciones, no voy a priorizar el negocio por encima de una medida cuando una medida realmente es necesaria, que se entiendan. Como la del año pasado. El año pasado me dijeron el aforo del 50% y me dieron las explicaciones. Mirá, con el distanciamiento evitamos el contagio. Hoy no tenemos vacunas, por lo tanto, es peligroso que la gente se contagie. Perfecto. ¿Qué me dijeron? Que la gente, que todo el mundo tenga un barrijo. Perfecto. ¿Qué me dijeron? Que trate de hacer los sistemas de ventilación en los teatros donde hay ventilación cruzada y aire no retornable. O sea, no hay recirculación del mismo aire. Lo hice hace casi 5 millones en esas remodelaciones del año pasado. ¿Listo? O sea, ¿por qué? Porque es una herramienta de prevención. Y en estos tiempos que nos toca jugar las tenemos que tener. Mis teatros y mis producciones las tienen. Mis colegas entiendo que también las tienen. ¿No? Eso no quita que un artista, que un vestuadista, que un, no sé, que un chico de marketing, un acomodador, se reúna para Navidad con su familia y un primo de los fantasios. ¿Me entendés a lo que voy? Miguel Pardo, muchísimas gracias por sumarte a Redacción Abierta. A ustedes. Y que sea con suerte esta temporada. Feliz año. Gracias. Feliz año, profesor. Y todo el éxito para la temporada teatral de Carlos Paz a vos y a los otros empresarios. Gracias, chico. Los espero a todos. Los espero a todos. Ahí está entonces el productor teatral Miguel Pardo charlando con nosotros, haciendo un balance sobre, bueno, lo que ha pasado este primer fin de semana y lo que se viene en materia teatral en temporada de Carlos Paz. Última pausa en Redacción Abierta y ya charlamos con María Julia Matoni, gerente de Protectia y presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Ya está aquí en piso. Charlamos con ella en un ratito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!